¿Por qué no van a ir a las panaderías? ¿Van a ir a todas? ¿Cuántas? En un operativo inopinado de la Municipalidad Provincial de Arequipa, se intervino dos panaderías del Centro Histórico, esto ante el inicio de la temporada navideña, donde los conocidos panetones son la principal adquisición por temporada. Por ejemplo, en centros comerciales hemos iniciado el trabajo de sensibilización, exhortándoles a que puedan tener condiciones mínimas en defensa civil, condiciones mínimas en seguridad y también estamos realizando operativos sancionadores. Estamos trabajando desde los dos frentes. En este operativo que fue sancionador, se clausuró parcialmente uno de los establecimientos ubicado en la primera cuadra de Calle Nueva, por entre otras observaciones, las filtraciones de agua que afectan el área de elaboración. Hemos encontrado gran cantidad de productos de almacenaje que también no cumplían con las condiciones, así como también lo que nos ha llamado poderosamente la atención es la cantidad de cajas de fruta que es de madera ya procesada que ha estado en este establecimiento. Vamos a hacer la indagación y averiguaciones, así como también tema de investigación, si se están utilizando para calentar el horno, ya que esto sería altamente contaminante y sería de sanción inmediata este establecimiento de manera definitiva, porque recuerden, y también para todos los distritos, está totalmente prohibido utilizar este tipo de madera para calentar el horno por la toxicidad que esto presenta. A pesar de haberse corroborado esta situación, la dueña del local reprochó que esta acción no es equitativa para todos los negocios. ¿Este operativo usted? No, está mal, son muy, muy, no son cordiales, son imparciales. ¿Por qué no tenían este permiso para la planta? No, siga siendo más joven. En otro de los comercios, esta vez en la cuarta cuadra de la calle de Santo Domingo, se pudo hallar insumos sin registro sanitario y utensilios en mal estado. Estos fueron decomisados por el personal de fiscalización de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Existe una contaminación cruzada, también han encontrado los técnicos en defensa civil de que deben realizar algunas modificaciones de infraestructura, como la presencia del baño cerca de la planta. De procesamiento, ¿no? Entonces estamos procediendo a la incautación de algunos enseres, de algunos bienes que no deben utilizarse en este proceso de producción. Según la gerente de servicios al ciudadano de la Comuna Provincial, María Antonieta Torres, estas acciones continuarán realizándose en diversos puntos de su jurisdicción. En realidad tenemos un cronograma de trabajo, ¿no? Vamos a realizar más de 20 operativos durante este mes y también durante el mes de diciembre. Por razones evidentes no puedo decirte los lugares ni las fechas. ¿Eso se va a dar en el cercado o también se va a dar en otros lugares? En todo el ámbito de competencia de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Por su parte, el subgerente de Salubridad, Sanidad y Salud de la Municipalidad Provincial de Arequipa, José Luis Narro, instó a la población a denunciar los casos donde se esté transgrediendo la normatividad para un expendio adecuado de los productos elaborados por las panificadoras. Es algo que precisamente nosotros hablamos mucho, ya que no siempre el más barato es el de mejor calidad. Y también de igual manera, tenemos que tener mucho cuidado, desde sobre todo la producción. Si tienen en la bolsa que te están vendiendo, fecha de vencimiento, fecha de producción, registro sanitario, porque como han visto ustedes mismos el día de hoy, muchos de los productos que utilizan para la elaboración no tienen registro sanitario, ya tenían fecha de vencimiento pasada, entonces preferible paguemos un poco más a un producto que sea de calidad. ¿Dónde podría denunciar la población este tipo de faltas que puede encontrar? Si lo hacen directamente a la Municipalidad, lo pueden hacer al número 224747, que es el número de la gerencia, o lo pueden hacer por vía Facebook, lo pueden hacer en diferentes medios de la Municipalidad.